En las últimas horas, el Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones de control militar del área para estabilizar los territorios en los municipios de Puerto Rondón y Araujita, localiza y destruye en forma controlada cinco áreas minadas, compuestas por más de 37 artefactos explosivos improvisados, 17 medios de lanzamiento y cuatro cilindros de 40 libras con explosivos, ubicados en caminos, en broches, en bebederos, para afectar a los más vulnerables, a nuestros campesinos, a la población civil, a los niños, a los animales y a la fuerza pública. Una vez más, demostramos cómo los grupos armados organizados aquí en el departamento de Arauca quieren hacerle daño a la población civil, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, empleando métodos y medios de guerra prohibidos.